Bueno, vamos con un último momento de la mano de Colá de Bardieri. Sí, y hablábamos del Día del Padre y que no se pudo concretar un encuentro entre ellos. Yo te voy a mostrar cuáles fueron los chats que hubo entre Matías de Federico y la mamá de Cintia Fernández para ver de qué manera podían coordinar. Ahí te das cuenta un poco la predisposición que hay de un lado y del otro. Llegaron a mandarle hasta los dibujos que las nenas le habían hecho a su papá para el Día del Padre. Y le marcaban y le decían cómo podían hacer para ver. Y le dicen, el domingo decime cómo vamos a organizarlo sin problemas, pero yo te repito, a la casa no voy a ingresar, dice Matías de Federico, porque tengo la perimetral, tengo miedo de volver a ser filmado de nuevo como el sábado pasado, dice Matías. Y pregunta cómo estaba la hija y demás. La madre le contesta, como quiera, si no querés venir no hay problema, está en vos, que no quieras pasar el Día del Padre con tus hijas. Y le envía el comunicado de la perimetral donde dice que puede pasar tranquilamente, que eso rige solamente en capital, no en provincia, y le manda muy claramente el texto judicial. Y le pone, ahí tenés la orden del juez, a la pregunta que vos me estás haciendo, y le ponen, no te importa para nada tus hijas, para nada, es realmente penoso para ellas. Y él dice, podemos coordinar si te parece, para no hacer... Bueno, él trata como de, viste, tratar de poner buena onda, Cintia también, pero después dice, no, a tal lugar no voy a ir, ni con las bravas. Él no quiere cruzársela. Es Matías de Federico, chicos. Él no quiere estar en una habitación con ella. La buena predisposición de Cintia Fernández, están en estos chats que tengo acá, de la charla entre ellos. Mirá, ahí lo tenemos en pantalla. A ver, a ver. Es a ningún momento, en ningún momento... Chicos, papá de las nenas. Así lo tiene agendado, como papá de las nenas. Eso es cuando uno no puede decir ni siquiera el nombre de una persona. Obvio, lo detesta. Bueno, a ver, vamos a leer estos chats. Dice, lo del domingo, decime cómo podemos organizarlos, sin problemas, pero yo te repito, a la casa no voy a ingresar, porque si no tengo perimetral, tengo miedo de volver a ser filmado de nuevo como el sábado pasado, como bien decía Corita. Al margen de eso, cómo está Charis, cómo se siente. A ver, léeme la otra parte. Le responde, como quieras, si no querés venir, no hay problema, está en vos, que no quieras pasar con tus hijas el día del padre. Es responsabilidad tuya y excusas tuyas. Y abajo le copia la parte de la perimetral, que es el miedo que tiene él, donde le aclara que tranquilamente pueden tener un contacto. Pero la abogada no le dice. Su abogada no le dice poder decir. Está cabeza dura puede ser. Tiene miedo que le tienda una trampa, es clarísimo. ¿Pero qué trampa? La trampa de que porque voy a buscar a las lenas... ¿Pero ha pasado alguna vez? No, pero lo que sé antes, se rompió tanto la confianza. Y él cree que Cintia es capaz de maquillarse un golpe o de inventar una historia. Él cree eso. Él cree eso. Eso es lo que dijo la madre. Tiene ganas de creerlo. Bueno, pero... Eso es lo que dijo la madre en la nota recién. Chicos, para los golpes hay pericias. O sea, para todas las cosas que a él se le vienen a la cabeza, está la justicia. No podemos a cada cosa ponerle un terror o una justificación. En los barrios hay cámaras de seguridad. Basta con ir a la puerta de la casa, que te la entreguen la puerta de la casa. Aparte está la madre, perdón. La intermediaria entre ellos no es la propia madre de Cintia. Sí. Pero acá sigue. Sigue el chat. Dice, ahí tenés la orden de un juez. A esta, ¿qué respuesta tenés? No te importan para nada tus hijas. Para nada. Es realmente penoso para ellas. ¿Qué respuesta tenés a esto? Que te lo deja bien claro la justicia. Por suerte ya estás denunciado por no cumplir. Acá se trata de los sentimientos de las nenas. No te preocupes. Yo las voy a llevar y traer por ellas, pero voy a dejar bien claro lo que sos como persona. Ah, y fuiste grabado porque tu madre mintió en la televisión por el motivo por el cual no las ves. Acá está comprobado tu accionar y lo que sos. Dice Cintia. Vas a dirección y hora donde hay que llevar las nenas. No te importa lo que ellas están esperando ni lo mal que se puedan sentir en el colegio respecto de sus amigos. No tenés un límite. Realmente te queda demasiado grande la palabra padre. Perdón, ¿te puedo decir algo? Fuerte. Fíjate que lo que le dice Cintia es terrible. Sí, es terrible. La respuesta en vez de enojarse porque le está diciendo... ¿Qué dice? Podemos coordinar, si te parece, para no hacerte ir hasta allá, comprometernos... Y bueno, pero... Le acaba de decir, le acaba de decir... Sí. No te importa nada, no te preocupes, yo las voy a llevar. Le explica y le dice, no te importan tus hijas, te están esperando. Podemos coordinar, si te parece, para no hacerte ir hasta allá, encontrarnos en tiki-toco y yo las llevo y a la vuelta, de la misma manera, les parece... Que escriben todos muy mal, disculpen. Sí, es muy difícil leer. Así no van hasta que yo llegue porque es en mataderos. Digo, hace caso omiso a todo lo que le dice que no... Está bien, Débora, pues sería seguir consultando. A mí me parece muy bien la respuesta. ¿Sabés a qué apunto? Debería seguir agrandando. Voy a tratar de ser gráfica y crío ya. Parece que todo le chupo un huevo. Todo, ¿eh? No, no se engancha porque si no esto no tiene fin. Es una escalada, es una escalada. Claro, si tenía que responder a todo eso, sea verdad o no, ¿qué responde? No es así y sigo. Bueno, está bien, es una opción. Me importan mis hijas y como me importan, te digo que en tal caso podemos encontrarlo en la esquina de Matadero. Pero, Díaz, vos tenés que ponerte en contexto de una familia y una familia, los meto a todos, el hartazgo de vivir años de estas situaciones. Llega un momento en que, no sé, ¿viste cuando vos decís, trato de imaginar, no viví esa situación? Porque siempre uno trata de poner a los hijos por delante, pero ellos están en un nivel de toxicidad que ya no hay lógica porque si dice una cosa sabe que le va a contestar otra. Y además da la sensación, Lucas, tomando esto que decís. Mirá lo que cada uno que habla trata de lastimar al otro. Tal vez no lo hacen queriendo. Yo estoy segura que están atrapados en este funcionamiento. Pero no pueden dejar de lastimarse diciendo o omitiendo. Viven lastimándose. No, no se trata de razón. Estás un adulto. Pero mirá la buena predisposición. Dale, le, Cori, por favor. ¿Qué dice Cintia? Estás tremendo. Cintia dice, a tiki-toco la lleva Cintia. Yo no puedo ir porque no manejo, dice la mamá de Cintia. Si podés, como te expresamos, las podés retirar del domicilio nuestro. Ya lo dice una orden judicial, no hay problema que las retires vos y las traigas a la casa para un manejo normal de las nenas. Más allá de la orden judicial, te damos las garantías de que no hay impedimento. Avisanos sobre lo que vas a hacer para preparar a las nenas y, de caso contrario, poder charlar con ellas. Ojalá entres en razón que no hay problema. Acá lo que importa son ellas y que puedan compartir su día con vos y no se sientan mal. Buenas noches. Hay amiguitos y es de la noche. Él preguntó, se ve que Chari estaba enferma. Le pone, ¿cómo sigue Chari? ¿Puedo llamarla a su celular? Y pone, sí, llama al celular. De vela. De vela. Ella llamó recién, le avisamos y no tuvo respuesta. Chicos, acá hay nenas que después van al colegio y que durante días vienen haciendo dibujitos para el Día del Padre y que después se van a encontrar y van a hablar del Día del Padre y van a escuchar cosas. Entonces, lo que veo acá, la actitud de la mamá de Cintia, es bajar de verdad mil cambios para tratar... Escúchame, flaco, olvidémonos por un minuto de todo lo que pasó. Este domingo es tu día. Las nenas quieren verte, quieren llevarte tu regalo. ¿Hacemos algo copado? La verdad es que sí. Es lo más lógico, yo comparto con Mumy esta respuesta de la señora. Es como, bueno, dale, te escucho, te banco y te vuelvo a decir, ¿querés que hagamos algo para que las vean o no querés? Y no. Digo, hay una voluntad que él no está expresando de ninguna manera. Es más, en la nota que hizo con Luis, en la nota... No, homenaje. Bueno, en el homenaje que le hizo a Luis... Explica por qué dice homenaje. Porque Cintia le dijo que le hacía un homenaje. Perdón. Así lo definieron. Bueno. Porque no lo dije yo. No, porque ahora lo único que falta es que me encarguen a mí lo que yo no dije. Porque no tuvieron esa nota, Luis, y que no la consiguió en la guitarra. En esa nota que Luis le hace a Matías de Federico en Secretos Verdaderos el sábado pasado, no el anterior, en un momento él le dice que le cuesta mucho imaginarse yéndolas a buscar porque por lo general, cuando está con las nenas, se cuida... ¿Viste que cuando uno está con un chico, mi hija se cayó 20 veces? O sea, a uno le pasan cosas de chico. Aparte estas son terremotos, digo, súper inquietas. Son divinas. Son divinas, son muy inquietas y así como son inquietas, están todo el día rebotando por todos lados como la madre. Rebotan todo el día por todos lados. Entonces lo que él cuenta y se lo dice a Luis es que tiene miedo de que se golpeen, que les pase algo y que sea un drama. Entonces en vez de disfrutar el momento, piensa en el otro día... Lo dijo él, no lo digo. Pero que me permita dudar, chico. A cualquier padre se le puede tropezar una nena en un tobogán y decir mirá, se cayó y la nena le va a decir sí, me caí. Cari, mirá ese dibujo. Mirá ese dibujo. Creo que dice feliz día del padre. Perdón, puedo hacer un paréntesis porque... Esos dibujos son los que no les pudieron entregar a su papá en mano. Esperá, esperá, esperá. Vamos a hacer un paréntesis. Déjame decir algo porque me acaba de escribir la mamá de Matías de Federico. Ah, la mamá de... Y me dice lo siguiente. ¿Qué dice? Que esos textos que estamos leyendo no los escribió Cintia Fernández. La mamá de Cintia. Según ella. Claro. Ni la mamá de Cintia que los escribió alguien. ¿Eh? No, vale. Si quiere que se los escribieron o se los escribió su abogado. Ah, el abogado. Cuando estamos... Todo un armado para después que pase lo que está pasando ahora. Cuando encontrás a alguien que tira una punta, que tal vez se puede llegar a algún lugar, te pone el palo en la rueda. Pero perdón, si se lo escribió el abogado, ponele, no lo sé. Porque desconozco a mí lo que me cegó cuando hablé con Cintia, que fue una charla entre la madre de Cintia y Matías. Suponete que se lo escribió el abogado. Pongamos esa versión. ¿Qué tiene de malo? Si tienen toda la buena predisposición para que Matías pueda pasar el día de mañana. ¿Sabés cuál es el problema? Lo que da a entender es que es una estrategia mediática haber hecho. Es lo que dice ella, no lo dice. Les estoy explicando. No es terrible, la verdad. Un armado mediático para que después nosotros hoy estemos acá hablando del tema. A la mamá de Matías de Federico. Lo buena madre que es Cintia y lo mal padre que es Cintia de Federico. A la mamá de Matías de Federico, un buen armado entonces mediático sería que Matías vea a sus hijos. Sería el mejor armado mediático. Así que desde acá, desde a la tarde, yo, con la de Barbiri, le doy este consejo. Y después, si quiere, me pasa las fotos y las postramos. Es una locura, chicos, lo que está en plan. Está bien, Diego, que vos leas lo que vos expreses, lo que la señora te está diciendo y lo que piensa. Pero otra cosa es que nosotros entremos en esta locura también. Bien, acá, como decíamos, hay errores de una persona como cualquiera de nosotros que puede escribir algo. Un abogado no va a poner su nombre escondido, lo escribo yo para que parezca. No. Acá dice, clarito, Cintia dice dos puntos. ¿Por qué? Porque entre ellos no se pueden comunicar. No, no, no. Entonces la mamá lo que hace es aclarar. Cintia dice esto. ¿Te parece que pasemos, que los lleves vos, que los traigas yo? Igual siempre todo deriva en ir por las ramas y no al punto, no nosotros, me refiero a ellos. Digo, la verdad, no hay voluntad, pero por lo que sea, por miedo, no estoy cuestionando el por qué, pero no hay voluntad a resolver. Entiendo que la señora, que está muy enojada conmigo, también le vea cualquier cosa y busque el pelo al huevo, lo entiendo. Yo creo que tenés que aplicar la misma regla para los dos lados. Para los dos lados, Diego. No, no la aplicás para todos. Pará, Luis, pará. Aplicá para un solo... Estás así, estás así. Visito, mirá que el problema no soy yo, en tal caso la conciencia. No, yo tampoco, ¿eh? Le hago una pregunta. Yo no te estoy hablando. No, pero no, pero estás diciendo que lo que aplicás para la mamá de otro, no. Luis, sé que no me estás escuchando. No, te estoy escuchando que empezó el programa, mirá. La verdad es esa. Acabo de decir que no tiene voluntad nadie. ¡Nadie! ¡Listo! ¡Coincido! ¡Coincido! Entonces, escuchame cuando te hablo. Pero ¿sabés cuál? Nadie tiene voluntad. Quiero hacer una pregunta. Ahora, ya te dejo, Ceci. Ventura, ¿por qué no la invitás a Cintia Fernández a Secretos Baraderos? ¿La invité? No. ¿En serio? Perdón, Cintia, estás invitada. Ah, porque... Si querés venir el día que quieras, me llamás diez minutos antes, te sentás y te hago un homenaje. Excelente. Porque estaría bueno si le diste lugar a Desiderico. Pero yo la quiero a Cintia. ¿De qué me están hablando? ¿Sabés cuál es el problema, me parece? Están todos, absolutamente todos, involucrados en un barro en el que hay dinero, más dinero, abogados, demandas, todo lo que ya sabemos. Y nadie, ninguna de esas personas, se imagina que hay otro... No hay abogados, Cecilia, no hay abogados. Pero déjame... ¿Sabés quiénes deciden? ¿Quién? Los padres. Está bien. Los abogados, ¿sabés cuándo están? Cuando vos les pagás. Entonces, si vos les pagás a un empleado, el abogado te tiene que decir, quiero ver a mis hijas y punto. Pero lo que digo es que en ese barro... No hay voluntad. Sí, Tartu, ¿querés decir algo mejor? No, no, ahí están buscándolo. Ahí está, mirá. Yo coincido con la información que te dio Analia recién a vos, Diego. Claramente esos chats están editados. Esto es cortar y pegar. Fijate el espacio que tenés antes del punto. En casi todo. Esos son párrafos. Esos son párrafos que están copiados. Vení, poneme. Me levanto. Sí, sí, dale, dale. Esto es un perito. Tranqui, tranqui, tranqui. Me encanta. Dale, dale. No, no, chico, pero... ¿De qué lado estás, Tartuos? Pero no se trata. Yo estoy del lado mío. Pero, chicos. Siempre estoy de mi lado. Está bien. Fijate, mirá, mirá. Ahí tenés la orden de juez. Todas esas letras del abogado. Ahí coincido con lo que dice Diego, que le dice... Yo no, la mamá. La mamá. Muy bien. Bueno, Analia. Vos lavate las manos. Analia que dice que no la queremos. Pero es cierto que ahí, fíjate, que ahí son todas cosas que están cortadas y pegadas. Nadie escribe con un espacio y después pone un punto. Eso es cuando cortás y pegás, cortás y pegás. Y cuando vos apretás la barra espaciadora, se hace un punto. ¿Cuál es la tragedia? No es ninguna tragedia. Pero es cierto que estamos agregando información diciendo... Esto es letra del abogado. Es claro esto. Esto es letra del abogado. Yo te hago una pregunta, Tartu. Cintia y la mamá no estaban juntas en ese momento. Cintia y la mamá no estaban juntas en ese momento. La madre tratando de resolver el día del padre. Le escribe... Cintia, estoy hablando con Matías. Ella le dice... Decile qué. Si quiere, bla, bla, bla. La mamá, en vez de reproducirlo escribiendo, copia y pega. Eso puede ser, pero que un abogado sepa tanto lujo de detalle... Bueno, escribe, escribe acá. Voy a leer textual para que... No, no pides más leña al fuego. Leo textual para no quedar implicado. Textual, dale, Diego. Textual, textual para que ni Cora ni Débora me salgan a atacar. Eso no lo escribe ella. ¿Cómo escribe el abogado? Repetimos, sí. Alguien se lo escribió. Ella esa escritura no la tiene. ¿Y? Sabía que se iba a mostrar en la TV, decí que lo digo yo, escribe. Eso, me repite, eso no es escrito por ella y tira la bomba. Le podés preguntar. ¿Por qué no hablan de lo de Tristán? Le podés preguntar. Mira que se ensañe con todo si ahí arranca. Diego, ¿le podés preguntar a la mamá de Matías si Matías de Federico, el día del padre, existiendo una conversación desde el día viernes, dos días antes del día del padre, vio a sus hijas? ¿Le podés preguntar eso? Le pregunto. Si finalmente las vio, ¿vos creés que en algún momento las vio? No, esa me parece fundamental, ¿no? Porque acá en realidad me parece que lo que importa son las chicas. Sí, pero a nadie le importa. ¿Quieres compartir el día del padre con su papá? A nadie le importa. Nadie tiene voluntad y a nadie le importa nada. A nadie le importa. Lo que iba a decir antes. Lo único que le importa es el orgullo de cada uno. No, no, no. Momento, yo sí quiero escuchar lo que vos decís. Eso es lo que a vos te importa, Cari. Decime. Te lo voy a decir bien cortito, pero no tiene absolutamente nada que ver con Cintia ni con esta historia. Pero yo digo, nadie se puso a diseñar un escenario completamente diferente a este. Nadie. Porque todos se quedan tirados en el barro peleándose y cada uno aporta y aporta más cosas. Sí. Tengo una amiga que tiene un hijo al cual el padre nunca le pasó un centavo. Sí. Y esa amiga siempre defendió la relación de ese hijo con ese padre. Sí. Y todos alrededor, me incluyo, le decíamos, ¿cómo permitís que el padre de ese chico no te pase un centavo? Sí. Porque a mí, yo me doy cuenta que por más que lo pelee, no lo voy a ganar y no quiero que mi hijo se pierda la relación con su padre. Bueno. Hoy, ese hijo tiene 25 años, se lleva espectacular con el padre, pero espectacular. Al padre le va muy bien económicamente hoy, cosa que antes no tenía dónde caerse muerto. Y el padre le da todo en lo económico hoy. Y esa madre mira esa película y no puede creer cómo ese hijo, gracias a ella... A su trabajo, claro. Gracias a ella hizo que esa relación exista. Entonces, antes yo decía, el tiempo pasa así, volando, y todo este barro en el que están todos metidos, realmente, realmente las únicas perjudicadas son esas tres nenas. Sin duda. Está buenísimo lo que contaste. Muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fue la consultora que me dejó hablar. Excelente, es excelente. El tema es el siguiente, a ver, esta persona de la que estás hablando hizo un trabajo interno absolutamente muy profundo en donde cometió, creo que el mejor de los deslices, que es el arte de dejar pasar. Mira. Hay cosas, hay veces en que uno tiene que hacerse un poquito el boludo, hay veces en donde... Tal cual, y dejarse a uno de lado. Exactamente, por el bien mayor. Por el bien mayor. El bien mayor, ¿cuál es? Son esas tres chicas. Ella se dejó de lado, por orgullo. Sí, pero acá hay una cuestión. Sí. Hay una imposibilidad, no lo pueden lograr. Eso se llama inteligencia emocional. Bueno, ni Cintia ni Matías, no lo pueden lograr. Y además, toda esa familia está intoxicada, lamentablemente. Claro. Lo digo respetuosamente, pero digo de verdad, toda la familia debería buscar ayuda. Y además, ya deberían estar atrapados. Porque esta tragedia familiar, por llamarla de alguna forma, es televisada, es tuiteada, es instagrameada por ellos. Y muchos tienen la actitud... Nosotros no es que gratuitamente... Después de algo, muchos tienen la actitud que cuenta Cecilia con su amiga. ¿Ustedes saben el porcentaje en este país de hombres que no le pasan la cuota alimentaria? Enorme. 70%. Está bien. Echa por un ministerio, no por Débora. Entonces digo, admiro la capacidad, cada uno es como puede, a veces ni siquiera como quiere o como debe. Cada uno es como puede. En este caso en particular, más allá de que claramente nadie le pone voluntad a ese dejar pasar... No lo pueden, no lo pueden hacer. No hay voluntad, por lo que fuera, por ego, por estar heridos, por lo que fuera. También tiene que ver con la calidad humana, ¿no? Ninguna de las... Yo te puedo decir algo, Cintia es una excelente mina y Matías de Férico es un excelente tipo... Pero eso es lo que me da pena. Entonces lo que digo es... Porque si el pibe dijera, si ella misma dijera, esta persona es una basura, yo no quiero que tenga contacto con mis hijas, pero todo lo contrario. Si ella le está pidiendo, por favor, para que lo vea en el día del padre. Por eso te digo, pero lo que digo es, individualmente son dos personas divinas, te lo juro que son dos personas divinas, lo conozco. Y son divinos, lo que sí digo es, no hay voluntad de resolver y quizás, de nadie, y lo repito, de nadie para que quede claro, entiendo, quizás no comparto, pero entiendo la furia y la desesperación de esa mamá cuidando a sus nenas. Me cuesta entender la pasividad, lo que no significa que no los quieren las hijas, cada uno tiene su modo de ser, y eres muy pasivo a la hora de esto, de poder resolver. Y después yo también les puedo hacer otra pregunta que va por otro lado también, la felicidad de nuestros hijos solo depende de un colegio privado, de un barrio privado, de ir a quitación, de tener las cosas más caras, de verdad, no. Perdón, perdón, Débora, pero uno no puede juzgar, uno no sabe las batallas con las que lucha cada uno, no podemos interponernos en las decisiones que toma Cintia, en este caso Cintia, pido mil perdones, no la conozco. Yo tampoco hablo, perdón, hablo en general. Mejas, entonces lo que yo te digo es, me parece súper importante esto que dicen caribos, de que a veces hay batallas que no hay que pelear, porque el bien es mucho más grande. Estamos todos de acuerdo ahí, eso es innegable, pero la realidad es que hay una cuestión de obligaciones que hay que enfrentar. No, obligaciones sí, pero si el padre no puede enfrentarlas, hasta ahí, chicas, hasta ahí, hasta ahí. Diego, ¿quién te llamó, si se puede saber? Me mandó un audio la mamá de Matías. Hasta acá lo escuché. ¿Está tranquila? No está tranquila. ¿No está tranquila? No está tranquila porque está en la misma tesitura de siempre, de que no cree absolutamente en nada de lo que dice Cintia Fernández y habla de un video. Lo voy a decir textual, lo transcribí. Sí, realmente no sé de qué video habla, pero voy a leer quizá Cora o Débora o Luis sepan. Luis, Luis sabe. Dice, mandá el video de cómo llora la nena, a ver cómo rompe vínculo. No, no, no. A ver cómo rompe vínculo. Ay, no, señora, ya me sé a silencio. Ya está, ya está todo demasiado encendiado para seguir tirando nafta. ¿De qué habla? No hay intención de conciliar, hay intención de tirar nafta al fuego. No sé a qué video se refiere, si ustedes saben, quizá sea un video donde la nena llora pidiendo por su papá. No importa, nada que tenga que ver con los menores tiene que ser expuesto. A ver, momento, dale Lucas, momentito. Creo que sé a qué video se refiere, se refiere a un video, no sé si después del golpe del famoso control remoto, ¿qué? ¿Dónde? Hay algún mayor que le pregunta qué te pasó y va relatando. ¿La niña? Sí, va relatando. No, va diciendo, me pegó, bueno, no quiero hacer el gesto para que la gente por ahí no salió. Es en el marco de un video casero familiar donde justo surge esa charla muy desprolijo y en algún momento alguien lo relató en otro programa, lo describió, por eso creo entender, no sé qué te diga la señora, si es ese, no se puede pasar un video de algo tan íntimo como es un menor contándole a su madre. ¿Quién lo grabó, Lucas? ¿Quién lo grabó ese video? Claro, ¿quién estaba ahí? Prefiero no decirlo. Ah, pero podés saber. Prefiero no decirlo. ¿Por qué? Porque estaría hablando de un mayor que está exponiendo a un menor a un video para ser usado en contra del padre, chicos. La verdad que no quiero, no lo quiero. Ah, bueno, ya está, lo dijiste, Lucas. Pero dentro del entorno hay más gente. Está bien, está bien, hay más gente. Está bien. Bueno, hasta acá, qué sé yo. A mí me... ¿Vos sabés que nos duele, Cari? A todos. Me ahoga este conflicto. Es increíble, es imposible de resolver. Yo la propondría a Pampita como mediadora para que le pueda contar a Cintia y a Matías de Federico cómo ella logró, si bien no tuvieron este nivel de pelea tan mediática, pero sí, recuerden, hay cámaras de seguridad donde se los ve peleando, hay audios donde Pampita le reclama por qué estuvo con tal o cual persona. La propondría para decir, Pampa, contale cómo maduraron ustedes esta relación. Pero ninguno de esos dos. Como madre. Pero ellos dos no lo expusieron eso. Sí. No. Pero vos fíjate que... ¿Por qué mandó los dos? ¿Fue ella? No. La señora que trabajaba en la casa... No, no. Fue ella. En intrusos mandaba ella los mensajes. No, no. Pensaba que no. Y te voy a decir algo, aprendió y la verdad que hoy no la ve y es una genia. No, lo importante es que... Estaba enojada y después se dio cuenta que no iba por ahí. Pero ahí lograron dar vuelta a la página. Los dos. Los dos. O uno de los dos. En este caso acá no. Están agarrados cada vez más. Terrible, terrible, terrible.